Allá, Kingo, Cata, Kingo, Kingo Allá, Kingo, Cata, 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 Kingo Aja Kongo Masa Jao Wajabala Aja E Aja O Aja E Aja O Wajabala Aja Kongo Masa Jao Wajabala Aja Mni Bembegi Tide dewa Kiribyo Wajabala Aja Kongo Masa Jao Wajabala Aja Kongo Masa Jao Wajabala Aja Mni Bembegi Aja E Aja O Wajabala Pasebo, me me singa, singa me Takasina woko, loti maso Takasina woko, loti maso Nawaniginigi baka sika simapo Soso kiocha, haja mandi tongo Temwa palu, palu baikusi Temwa palu, palu baikusi Kusi kusi yana, alado uma 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 de, se se kwai 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 dia, dia dia sonu 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 de, me doku Pidi pidi bom, Pasebo, me me singa, singa me Pidi pidi bom, Pasebo, me me singa, singa me Takasina woko, loti maso Takasina woko, loti maso Nawaniginigi baka sika simapo Soso kiocha, haja mandi tongo Temwa palu, palu baikusi Temwa palu, palu baikusi Kusi kusi yana, alado uma 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 de, se se kwai 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 dia, dia dia sonu 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 de, me doku Buonjowa Jé Elёзgo Boonjowa Jé Buonjowa Jé E E Tim Desame B Sonu 몸 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!